La condena sigue su curso. En el momento que tenga una condena firme, automáticamente volverá a la cárcel. Ahí se va a abrir un debate jurídico. Estamos hablando de una posibilidad que es muy probable que no ocurra. Lo tratamos porque hay un rumor que está como cobrando fuerza. Y hay mucha gente que se debe preguntar esto que yo te estoy diciendo. Está cumpliendo una condena, puede ser candidato primero. Puede ejercerlo, pueden votar, entonces le quitan los fueros. Entonces le devolverían nuevos fueros que le permitirían estar en libertad. Eso podría ocurrir. Ahora se abriría un debate jurídico sin precedentes en el que sus abogados tendrían que presentar ante todos los jueces que lo tienen con prisión preventiva. Son dos prisiones preventivas de causas en trámite y una condena, la condena de 11. O sea, por lo menos entre tres tribunales debería presentar a sus abogados un pedido de libertad en función de que es un diputado electo. Después tendría que la Cámara, después o antes ya la verdad que me pierdo un poco, la Cámara en la que es elegido debiera autorizar su ingreso. Porque también podrían negarle, claro, negarle, digamos, los fueros y de esa manera dejarlo de vuelta en la misma situación en la que está. La especulación, si fuera un candidato en la provincia de Buenos Aires por el peronismo y el peronismo tiene una capacidad en la provincia de Buenos Aires de bloquear o de retenerle los fueros a un candidato propio que podría permitirle debido una mejor suerte que la que tuvo en la Cámara de Diputados de la Nación. De todos modos estamos hablando de una hipótesis muy improbable. Primero porque quien la promueve es un candidato que hoy no tiene ni la más mínima intención de voto. Si participara en una interna del PJ, imaginemos una interna en la que estuviera Kicillof, en la que estuviera Magario, Insaurral, el que quieras. Sí, Espinosa. Tiene cero posibilidades de ganar esa interna. Y si anotara su candidato... Mirá los nombres que estamos diciendo y también ahí tenemos que incluir a Cunio. Y si Cunio dijera, no, yo soy candidato por fuera y arrastro a mis amigos a las listas, bueno, tiene que pasar una paso en la que si no sacas el 1,5% de los votos totales, quedas afuera, con lo cual también podría ocurrirle que se presentara y ni siquiera llegara a las elecciones de octubre. O sea que la única persona que está instalando esta posibilidad es Cunio. Quien lo está instalando es él. Ahora, lo que no podemos descartar es que eso sea un mensaje debido y detrás debido de otros de los presos kirchneristas, que digan, acuérdense de nosotros. Claro. Póngannos en alguna lista y abranos alguna puerta de que si el peronismo vuelve al poder o por lo menos en la provincia de Buenos Aires vuelve al poder, nosotros tengamos alguna vía rápida de salida de la cárcel. Y eso es algo que puede ocurrir, que el kirchnerismo, el peronismo, como quieras llamarlo, ese acuerdo... ...de la conversación que se dio a conocer entre la mujer de De Vido y Moreno. Y Moreno. En donde, bueno, un poco hacen referencia a esto, ¿no? A quienes están detenidos y aguantando. Claro. Esto que vos decís, acuérdense de nosotros. Claro, bueno, De Vido permanentemente lo hace saber en esas cartas que envía desde la cárcel, que se siente abandonado. Sí. Y eso es un reproche que permanentemente él le transmite a Cristina, ¿no? Que nunca lo defendió públicamente, o al menos nunca hizo la defensa que hizo de otra gente. Y en el fondo lo que esperan, y por eso también él siempre pide que se valore su silencio, y en esas conversaciones se veía... Su fidelidad, ¿no? Su fidelidad, su lealtad. Una de las cosas que imaginan es que quizás puedan integrarlo, ya que tanto lo respetan. Para devolver gentilezas. Lo puedan integrar a una lista y puedan demostrar que consideran que es inocente o que consideran que tiene un valor dentro del proyecto político de ese espacio. Ahora, ¿cómo caerá esta noticia? Digo, la noticia de por sí, más allá de que vaya a ocurrir o no, es polémica y despierta polémica. Sí, sin duda. Seguramente. Sin duda. Y yo quiero ver a ver qué candidato, en condiciones de ganar o con vocación de ganar, ya sea la provincia de Buenos Aires o la Nación, se anima a llevar en sus listas a un exministro que está preso por varias causas, que está procesado por los cuadernos, que tiene encima el peso de una enorme cantidad de pruebas que al menos dejan instalada con mucha profundidad la sospecha de haber administrado un sistema de corrupción. Yo creo que sería inviable. Imagínate los familiares de la tragedia de Once. Por eso, Dios. Por ejemplo. Por eso. ¿Cómo un candidato que pretende ganar, que pretende instalarse como el poder que viene? Que el pueblo lo quiera, lo vote y lo elija. Es difícil. O sea, toda la operatoria que está haciendo Cristina Kirchner para eventualmente ser candidata requiere cierta memoria selectiva, ¿no? Es decir, de algunas cosas, si podemos, no nos vamos a acordar. Y De Vido yo creo que entró en esa categoría, en la categoría de los que mejor no recordar. Y eso es cruel, porque fue parte central del proyecto político de los Kirchner, pero pasa un poco por ahí, ¿no? Y hoy ves que a Cristina Kirchner, quien la representa, por ejemplo, ante el mundo empresarial, es Alberto Fernández, que fue enemigo de De Vido y al que no se lo puede acusar fácilmente de ser un cómplice de De Vido porque te dirán, no, yo fui el enemigo interno de De Vido y ahora estamos en otro terreno. ¿No? Kicillof nunca fue una persona cercana a De Vido. Es cierto. También tuvo muchos enfrentamientos desde el Ministerio de Economía. Bastante solo ha quedado. Sí, de alguna manera va construyendo un espacio en el que, bueno, De Vido es lamentablemente un mal recuerdo. Es cruel, pero por eso te diría que veo improbable que se lo incluya en una lista. Clarísimo, clarísimo. Gracias Martín, como siempre. Martín Rodríguez Llebro, un placer que esté con nosotros aquí en Masinfo al mediodía y nos cuenta todos los detalles de la política argentina. Cambiamos ahora.